La cobertura sanitaria universal consiste en garantizar el acceso a servicios de salud a toda la población que lo requiera, ya sea de carácter promocional, preventivo, curativo o rehabilitador, garantizando protección financiera a los usuarios en lo que respecta al costo de estos servicios. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca de la mitad de la población mundial no cuenta con un acceso integral a los servicios sanitarios. Más de 800 millones de personas gastan al menos un 10% de su presupuesto familiar para pagar servicios de salud. Para que una comunidad o un país pueda alcanzar la cobertura sanitaria universal, es prioritario que cuente con 1. Un sistema de salud sólido. 2. Un sistema de financiamiento de los servicios de salud. 3. Acceso a medicamentos y tecnologías esenciales. 4. Personal sanitario bien capacitado. La cobertura sanitaria universal eficiente impacta de manera directa en la salud de la población. El acceso a los servicios sanitarios permite a la población ser más productiva, así como a contribuir más activamente al bienestar de sus familias y de sus comunidades. La cobertura universal está sólidamente basada en la Constitución de la OMS de 1948, en la que se declara que la salud es un derecho humano fundamental. Recuerda, la salud de todos también es tu salud. Somos salud pública.